¿Pero qué hace el ministerio? Nada, nada. ¿Qué hizo en la primera hora? Decir que fueran a las mujeres, venga, les iba la vida, a la manifestación del 8 de marzo. Dentro de poco, por decir que fueron a infectar deliberadamente a cientos de miles de mujeres el 8 de marzo, la calvoroba nos meterá en la cárcel. Claro. Pero eso sí, el PP seguirá yendo a la moderación, al camino de la moderación, siempre hacia el centro. Como decía Alfonso Guerra, siempre lo repito, pero es que la verdad, aunque sea un malvado, es un buen chiste. ¿De dónde vienen estos? ¿De dónde vienen que están yendo siempre al centro, al centro? No llegan nunca al centro. ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vienen los hombres? ¿De dónde vienes, Pablo? ¿A dónde vas? ¿A dónde nos llevas a todos? En fin, esto está fatal.